Hola a todos, bienvenido a mi canal y espero que les guste. Hola, espero que te guste mucho mi canal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo esto que se llama almendra rusa o punta pirámide. Tiene varios nombres diferentes, todo depende de la forma en la que lo limes. Bueno, para comenzar yo lo que hago a mi forma la doblo por mitad y le quito la almendra y se la pongo en la parte de atrás, la luneta, perdón. Se la pongo en la parte de atrás y le cierro la punta por completo, ¿ok? Bueno, entonces para comenzar aplico mi perla para hacer la almendra de la uña. La pueden hacer tan alargada como ustedes deseen, en esta ocasión no quise hacerla tan larga. Y voy a aplicar una mezcla que es tornasol y es transparente, esta me encanta la verdad, como queda al final. Y en la punta voy a aplicar un mix en color azul, este me lo enviaron y la verdad es que me encanta, me encanta usarlo en varios de mis videos los he usado. No sé a ustedes como les guste. Y pues nada más voy aplicando primero de una parte y luego de la otra, ¿ok? Y pues igual al encapsular tratamos de hacerlo primero de un lado y luego del otro. Yo aquí la verdad es que lo encapsulé todo parejo, pero sí trataba de seguir el margen, respetar pues que tiene que ser más planito, ¿verdad? A la hora del limado sí que le di su lugar, respeté la forma en la que va este tipo de uñas y pues a mí me encantó. No quise hacerles el procedimiento de toda la mano porque la verdad estas uñas, no les voy a mentir, sí están un poquito laboriosas, pues simplemente por el hecho de ir checando que toque perfecto, ¿verdad? En esta ocasión también les traigo cómo hacer unas florecitas básicas en tercera dimensión. Las primeras son de cuatro pétalos y la segunda es de tres pétalos, ¿ok? Entonces les dejo el video, espero que les guste mucho, igual que a mí me gustó este diseño, que me den like, lo compartan y se suscriban, ¿ok? Nos vemos en un próximo video y espero sus recomendaciones, qué tipo de videos quieren ver, colaboraciones y demás. Y nos vemos en un próximo video. Mil gracias por estar aquí. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!